Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo y si es contigo mejor Bad Bunny ¿Qué pasó esta Semana Santa que no fue tan santa? Chislicito Fuimos al evento Vive San Luis en el Golfo de Santa Clara y estuvo hermoso Mucha fiesta, artistas, comida, bebida, turistas, bikinis y clima perfecto Afortunadamente nadie murió, sobrevivimos a Semana Santa Pero si hubo lesionados, todo el personal de seguridad, bomberos, rescatistas, hasta los policías Todos sí que estuvieron bastante ocupados Atendieron desde heridas de borrachos hasta volcaduras en moto Incluso hubo un atropellado en el Machorro que tuvo que ser trasladado a San Luis por la gravedad de sus heridas Y también el mismo en el Machorro, un vato salió volando en la Cherokee y sus amigos ahí lo dejaron abandonado Empanizado quedó el morro Hasta rescataron de ahogarse a dos niñas de 13 años y uno de 17 Y gracias a que se prepararon precisamente para estos incidentes en el Golfo Fue que logramos tener un saldo blanco Lamentable fue que alguien se robó un carro de los entubados Pero después apareció este mismo carro atrás de la loma de la capillita O sea que la fiesta se puso algo loca Accidentes hubo, ni modo, como siempre y son inevitables Considerando que son fiestas de borrachos Pero aún así tuvimos una Semana Santa bien rica porque nos cuidaron como niños chiquitos Así que muchas gracias a todos los que participaron para recibir a los turistas Y a los turistas muchísimas gracias por visitarnos Miren, Semana Santa ya acabó pero el calorcito se queda Ya se van a antojar unas chives en el Golfo cada fin de semana Y son bienvenidos, son más que bienvenidos Solo llévense su basura y vuelvan pronto En una satira de sí mismos la gente andaba tragando camote con el diputado Valdenebro Ya son famosas las baldeoleadas donde de repente se pone a repartir despensas a la gente Y esta vez decidió romper la cuarta pared Y volver literal el darle camote a su gente Como solo él sabe hacer Y así mientras unos andaban tragando camote Otros estaban esperando mejor el sacón de frijoles Mientras otros simplemente querían un atolito para pasar el rato Bien jugado, güey, bien jugado Te mamaste En el pasado noticiero seminal te resumí nueve semanotas del acontecer sanluisino Pero la más importante de todas era que el alcalde había salido a decir Que prácticamente nos habían abandonado en materia de seguridad Que nos estaban dejando solitos los del estado Y ellos ni el C5 se estaba reportando A lo que el gobierno del estado respondió Ya nos exhibiste Así que nos mandaron a la chila de la Secretaría de Seguridad de Sonora para calmar las aguas Y por calmar las aguas me refiero a las que levantó el alcalde Hicieron lo que mejor saben hacer Otra mesita de seguridad Que prácticamente funciona así ¿Está gacho, va? Eh, está gacho Está gacho ¿Está cabrón? Eh, está cabrón Está, está cabrón Gobierno de Sonora Nada de acción, muchas palabras, afecto en público y fuga Mario Dolores, que así es como se llama Reconoció que sí hay delincuencia Que la mayoría de los homicidios son por el narco Que el agua moja Que el fuego quema Y que ya vamos a poder ir a Loxo a las 3 de la mañana No, en serio, esta última es verdad Eso fue lo que ella dijo Por eso estoy convencida que muy pronto Todos vamos a poder ir a Loxo a las 3 de la mañana Gobierno de Sonora ¿Prioridades? ¿Esos chatos slamming hot no se van a comprar solos? En hechos Van a aumentar la publicidad estatal en la ciudad Van a darle seguimiento a los criminales que atrapen Para que luego no los suelten Y van a prestar más atención a la violencia intrafamiliar Porque pues ya vino, ¿no? De una vez De hecho somos la tercera ciudad de Sonora con más violencia intrafamiliar O sea que el plan que van a aplicar aquí es prácticamente el mismo que ya aplicaron en Caborca Pero cuando le preguntaron si esto ya había dado buenos resultados en Caborca No pudo responder Pero si bajaron los índices delictivos en Caborca Estamos haciendo un trabajo en coordinación Que ha permitido tener una mayor comunicación también con el presidente municipal ¿Abajaron los índices? Le comparto la información más tarde Este, ahorita vengo preparada con toda la información de San Luis Mmm, está bueno pues Como dije, calmar las aguas Prometiéndonos que ahora sí, ya de veras De veras, de veritas, de veritas Ya va a haber seguridad en San Juan En Sonora y en San Luis Pero la verdad, ¿para qué nos hacemos pendejos? Esto va a seguir igual otros tres años Hasta que nosotros nos hagamos cargo en 2024 Bueno, a no ser que quieras elegir otros seis años viviendo así Ni te sorprendas si pasa La democracia no siempre funciona Porque si se trata de mayorías Acuérdate que la mayoría estamos bien pendejos Por eso cuando se nos acaba el tole Nos dan puro camote Consulta pedorra Ya pasó sin pena ni gloria la consulta pedorra Para preguntarle al espejito espejito Quién es el presidente más bonito La disque revocación de mandato Esas votaciones donde el único candidato era el presidente Y de todas formas perdió No porque no votaran por él Sino porque nadie fue Nadie se enteró de la consulta Y los que sí, ni siquiera fuimos Porque ni siquiera tenía validez Solo se hizo para que los políticos de Morena Atacaran al INE por el temor que viene en las elecciones de 2024 Nos costó más de 1500 millones de pesos esta pedorra consulta Que se va sumando a sus otros caprichos Aquí en San Luis solo el 10% participó Las casillas casi vacían a los funcionarios de casilla aburridos Y terminó otro estúpido tiradero de basura Auspiciado por tus políticos favoritos Al menos podemos decir que la ausencia también es un mensaje Ya nos están cansando sus pendejadas ¿Estás harto de los apagones? Tranquilo Ya tiene 20% de avance la nueva planta de energía Que va a dar abasto a la ciudad para que los apagones se terminen En estos tiempos todo el mundo prende el aire acondicionado O el clima como dirían en Nuevo León Y por tanta demanda la CFE no se da abasto Y comienzan los apagones Pero ya se calcula que para finales de 2022 esta planta esté lista Y que para 2023 opera su máxima capacidad Es una de las muchas obras que Alfonso Durazo vino a prometer para la ciudad Y ya la están construyendo Esperemos que también cumplan las demás Porque todavía le falta el hospital, el aeropuerto, la carretera contigua, el megaparque La ampliación del puerto fronterizo Entre muchas otras Vato, hasta un metrobús nos prometió Que no olvidemos están condicionadas para terminarse antes de las elecciones de 2024 Porque eso dijo AMLO O nosotros nos colgamos la medallita o que se vayan a la mierda todos Y miren, que se la cuelguen en el cuello el que se la quiera colgar Con que las hagan, ya nos damos por bien servidos Buenas noticias Pero aguanta, que no seguía la sección de Sonora Seguía Pero como quiero informar mejor y que este noticier no se haga tan largo Mejor todo lo de Sonora lo estoy poniendo en la nueva página llamada Querido Sonora Aquí solo te voy a decir las cosas que están pasando en la ciudad y sus alrededores También para resumirse en tanta paja Así que si quieres saber las buenas, las malas, las bonitas y sabrosas de Sonora Pásele a divertirse Querido Sonora, hablemos de ti Ahora sí buenas noticias en chinga ¿Reconocen a este güey? Pues resulta que es nuestro diputado local, Ricardo Lugo Al parecer el vato hizo una fiesta retro donde recaudó más de 92 mil pesos para dárselos al día Creo que ya va a ser hora de entrevistarlo, ¿no? Se la pasa con el balenero repartiendo camotes y... ¿No lo conocemos? Pues me comunico contigo, güey, nos echamos un sitio platicador No dejamos de explotar talento, chingada Estas chicas representaron a San Luis en el concurso nacional de baile que se dio en Mexicali Y nos trajeron medallas de segundo y tercer lugar Aquí nomás exportamos campeones, güey 10 policías se graduaron del C1 como licenciados en Derecho Penal Cada vez tenemos policías más preparados para que ya nadie te vuelva a levantar por inserte la excusa aquí Muy buena noticia para todos, muchas felicidades Tomapas construyó una nueva planta tratadora de aguas para el ejido de Independencia Está al sur de Estación Rígito y también tratará las aguas de Luis B. Sánchez Esa se conecta a la nueva red de drenaje que también ya construyeron Se meten a las alcantarillas en tiempos de lluvia, reparaciones Construyen nuevas redes de drenaje, nueva planta tratadora de aguas negras Güey, al menos son mapas si se las está rifando ¡Pum! Esto fue rápido, espero Esto fue lo más relevante de Semana Santa en el ranchito Salió Río Colorado, me he estado trabando mucho Muchas gracias por tanto cariño, por todo su apoyo Por darle amor al video y por compartirle todos sus comentarios bonitos Aquí cotorreamos en los comentarios Sígueme en la nueva página querido Sonora para que estés enterado de todo este desmadre pero ahora de Sonora Y si ya de plan no eres fan puedes seguirme en Guazapraca que ahí es donde se va a poner bien chelo Cuérdense con cuidado, vuelvan pronto, llévense su basura Y nos vemos la siguiente semana con el noticiero seminal Por eso estoy convencida que muy pronto todos vamos a poder ir a Robson a las 3 de la mañana ¿Está cabrón?